Chávez Raquera, ¿por qué te tengo que perdonar? La primera fue porque estaba muy pesado y no estaba segura La segunda yo estaba borracha y no supe que hice con mi vida Te prometo que todo será diferente, el licor me perturba la mente Y te juro que nunca más vuelvo a beber Pero por bien ya te puedes tomar como el trago del mundo y lo mismo me da Poder repartir mucho de vida porque de mi vida te hablas pedidas Y baila sabroso, goza sabroso Que tus engaños y tu borrachera se acaben con otro Tomando tequila de toda la tierra Bebe sabroso pero que lo callo se lo lleve otro Pero por bien ya te puedes tomar como el trago del mundo y lo mismo me da Poder repartir mucho de vida porque de mi vida te hablas pedidas Y baila sabroso, goza sabroso Que tus engaños y tu borrachera se acaben con otro Tomate del guaro, te toma la tierra Bebe sabroso pero que lo callo se lo lleve otro Arriba Y a ver si anda más Y todo el mundo va arriba, arriba, arriba Pero por bien ya te puedes tomar como el trago del mundo y lo mismo me da Poder repartir mucho de vida porque de mi vida te hablas pedidas Y baila sabroso, goza sabroso, goza sabroso Que tus engaños y tu borrachera se acaben con otro Tomate del guaro, de toda la tierra Bebe sabroso pero que lo callo se lo lleve otro Pero por bien ya te puedes tomar como el trago del mundo y lo mismo me da Poder repartir mucho de vida porque de mi vida te hablas pedidas Que me alcen la botella las mujeres que están bebiendo Que me alcen la botella las mujeres que están bebiendo Y que les importa un pleno Si la perdona o no la perdona Arriba Ciénaga Arriba Ciénaga Para Alvarito Gutiérrez De los míos Oye, voy Pero por bien ya te puedes tomar como el trago del mundo y lo mismo me da Poder repartir mucho de vida porque de mi vida te hablas pedidas Yo quiero Yo quiero que se suba una cienaguera a bailar conmigo aquí que esté en temple Una que esté en temple Móntate, tú eres de aquí Ey, ey, tú eres de aquí Tú eres de aquí Móntate, ven, móntate, móntate Móntese, hombre, que usted está en temple Y si no estás en temple Te pongo en temple Y si no estás en temple Te pongo en temple Vamos, vamos a brindar ¿Dónde está un trago? Vamos a brindar todos Vamos a brindar todos Vamos a brindar todos Vamos a pegarnos los ciénagas ¡Dice! ¡Aíla, caballeros! ¡Ciérrate la cremallera! ¿Cómo te llamas? Samara ¿Y será que te ajuiciai? De lunes a miércoles ¿Cómo? De lunes a miércoles ¡Que viva la mujer! ¡Que viva la mujer! ¡Que templo es tan bravo! Pero por mí ya te puedes tomar Todo el trago del mundo Y lo mismo me da Poder repartir muchas cosas de vida Porque de mi vida Estás despedida Y baila sabroso Baza sabroso Que tus encanios Y tu borrachera Se cambia con control Tómate tu whisky De toda la tierra Bebe sabroso Pero que lo cacho Se lo lleve otro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Muchas gracias Ciénaga! Un aplauso para Samara Dios te bendiga, amor ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos! ¡Gracias!